¡Fuertes palmas para él! Muchas gracias. Ese título es mucho para mí, hermanos. Pero igual lo agradezco, porque uno siempre tiene que ser agradecido con cualquier cumplido. A ver, señores, se han presentado diversas situaciones estos días, esta semana, el domingo especialmente, ¿ya? Pero siempre tener presente cómo la prensa está tomando la noticia. Mira, parte de los fracasos, de algunas manifestaciones, ¿no? Porque los reclamos, las marchas, los paros, siempre se han dado en el país. Que la prensa nunca le haya dado antes tribuna es una cosa. Pero siempre el pueblo, desde los años 90, han estado en los paros armados, ¿no? En las huelgas de hambre, ¿no? Los campesinos siempre han estado luchando. Siempre. Y otras luchas han fracasado. ¿Pero por qué? Porque siempre hay cierto sector de nuestros hermanos peruanos, de la población, que están atrapados por esta prensa y por esta televisión, que hace un momento lo acaba de decir Augusto, ¿no? Que incluso son condecorados, incluso individuos como estos. Entonces, debido a esto, a cómo la prensa toma la noticia, hermanos peruanos siempre están ahí, digamos, en esa zona de confort, ¿no? No pretenden luchar. Y es lo que pasa mucho acá en Lima. Nosotros cuando a veces hemos hecho marchas, los hemos hecho con mucha expectativa. Y cuando llega el día, muchas veces nos hemos visto carambas, ¿no? Como que no era lo que esperábamos. Es la verdad. ¿O no es así, hermanos? Esto se debe a que la prensa hace su trabajo. El trabajo de hormiga que tiene, ¿no? Es el trabajo destructivo. A ver, señores. Y yo he visto la noticia, ¿no? De la cuñada del profesor Pedro Castillo, ¿no? Como también del supuesto helipuerto que está en una colina, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado la prensa? La prensa dice que se ha construido un helipuerto. ¿Alguien sabe qué es un helipuerto? ¿Usted, amigo, sabe lo que es un helipuerto? Pero lo sabes porque lo ves o porque o de una forma concreta, de una forma técnica lo sabes. Un helipuerto, hermanos, es un lugar, una zona exclusiva para el despegue y el aterrizaje de helicópteros. Correcto. Helipuerto. Heli-helicóptero, puerto de lugar, de refugio. Correcto. Puede haber puertos, ¿no es cierto?, marítimos. Puede haber puertos aéreos, ¿no es cierto?, como el aeropuerto Jorge Chávez. Y puede haber helipuertos. Un helipuerto tiene diferentes características, hermanos. Los helipuertos tienen que tener iluminación, tienen que tener señales, una señalización especial, ¿no?, que es una redondela enorme, ¿no?, con la letra H, mayúscula, ahí, que va a servir de guía para que el piloto del helicóptero pueda aterrizar, ¿no es cierto? Tiene que tener, también, de ser necesaria una torre de control para poder coordinar la recepción de la nave. Tiene que tener un servicio de logística que pueda asistir con combustible, con esos vehículos cisterna, camiones cisterna con combustible, para que cuando se recepcione la nave, el helicóptero, se le pueda abastecer de combustible, abastecer de agua, ¿no es cierto? Como también un grupo logístico de señaleros con banderines de fosforescentes, ¿no?, de este color fosforescente, anaranjado verde, para que ellos den las señalíticas y las guías al piloto de la nave, en este caso, del helicóptero. Todo eso tiene que tener, no es así de sencillo, incluso el piso de un aeropuerto o de un helipuerto, ¿ya?, ustedes saben, eso es un helipuerto. Entonces, ¿cómo la noticia, cómo la prensa ha tomado esto? De que el presidente Castillo ha mandado a construir un helipuerto. ¿Alguien ve una construcción ahí? Yo no he visto ninguna construcción. Un helipuerto, señores, tiene que tener incluso una estructura enorme donde el helicóptero tenga que pernoctar, que protegerse. Esa estructura se llama hangar, ¿ya? Eso tiene que tener un helipuerto, un hangar. Los helipuertos pueden darse en edificios, en hospitales, incluso el Palacio de Gobierno funciona como helipuerto, es verdad. Algunas embarcaciones marítimas, inclusive la Marina, tienen helipuertos, ¿no? Por ejemplo, las fragatas misileras como el BAP Villavicencio, ¿no es cierto?, de la Marina de Guerra del Perú. Cuando digo BAP Villavicencio, me refiero B, buque, A, armada, P, peruana, buque de la armada peruana Villavicencio, ¿no es cierto? Son fragatas por helicóptero, ¿ya? y cuando ustedes ven en esa plataforma, pueden ver cómo está estructurado un mini helipuerto dentro de un buque. Pero lo más resaltante es el buque de la armada peruana Aguirre, que es un crucero, un misilero por helicóptero. Incluso tiene un hangar dentro de este mismo, de esta misma plataforma de este buque. Es impresionante, realmente. Ahora yo pregunto, ese lugar que está sobre una colina, ¿no? Que es prácticamente una pampa de tierra que se ve que algunas personas nada más han nivelado la tierra, ¿no es cierto? La han tratado de nivelar con una madera o algo así. ¿Es un helipuerto? No. Es una pampa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a una televisión que no está informando de forma exacta de las cosas, ¿no es cierto? Puede ser todo lo que tú quieras, pero no es un helipuerto. No lo es. Pero ellos lo informan como si se hubiese construido un helipuerto, ¿no? Con todos sus equipamientos. Tenemos a una prensa, ¿ya? Que no se porta bien con el pueblo. Esta prensa no le sirve al pueblo. Esta prensa te está mintiendo, pero a lo que yo voy y sé que ya se sabe, pero por este tipo de prensa es que no podemos salir muchas veces adelante. ¿Por qué? Porque el 28 de julio se está dando una marcha. El 28 de julio, feriado, se está programando una marcha en contra de la bicameralidad y para el cierre del Congreso. Entonces, si se está dando esta marcha que queremos convocar a la gente, ¿no es cierto? La prensa lo que está tratando de hacer es hacerlo, ver al presidente como un corrupto, como un hombre ladrón, como un hombre que está sometido a un delito de colusión, ¿me entiendes? Porque, valgan verdades, señores, para que una persona tenga que visitar a su familia, hacer cosas particulares como dicen ellos, ¿no? Tiene que tener en sí un helipuerto de verdad, pero eso, esa pampa que tienen ahí es solamente un lugarcito para que el helicóptero se estacione ahí y seguramente el presidente entre y sala, se cambie de ropa o algo así, nada más, una parada de emergencia, pero esta prensa con lupa vigila al presidente para verlo como corrupto, ¿me entiendes? No duerme, ya es un hombre, ya no duerme. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden, ya, pretenden cortarle la cabeza al presidente, sí, ya, pero también pretenden que el presidente, ¿no? Se vaya, o sea, se vaya con la suya a su casa, que tome su interprovincial hasta Cajamarca, ¿no es cierto? Eso pretenden, ¿no? Yo les pregunto, ¿alguna vez se han fijado en ese tipo de ridiculeces? Porque hay que ser ridículos para fijarse en eso, ¿qué pretenden? Que el presidente se vaya, tome su bus de San Juan de Llavios, se vaya hasta Cajamarca, ¿no? O tome su taxi con la suya y bajar, así lo quieren ver, ¿no? Con su mochilita, que se vaya, ¿no? A visitar a sus padres, pero no me toques las cosas con lo que te transportas, no me las toques, ¿no? Eso quieren, ¿quieren eso? Sí, ¿quieren eso? Esa es una ridiculez, señores. Ahora pregunto, de acuerdo a estos hechos, ¿anteriormente han cuestionado de esa manera a un presidente anterior? A nadie, nunca. ¿Ustedes creen que le exigían estas cosas, no, a Toledo, semejante ladrón, Alan García? ¡Ola Fujimori! Esta prensa basura, que bailaba con estos presidentes, esta prensa miserable, que se ponían a bailar el vals con el presidente Alan García, que se acostaban con Fujimori, que se bañaban con Fujimori. Ellos vienen a decirle eso al profesor. Señores, nosotros tenemos que acabar con este congreso, tenemos que acabar con esta prensa. De Castillo nos podemos ocupar después, después podemos ocuparnos de Castillo. Pero por ahora la prioridad son los enemigos del pueblo, que es este congreso, los partidos de derecha, los grupos de poder, la iglesia católica, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Todas las iglesias? ¡No! ¡Todas las iglesias! ¡Todas las iglesias! Los políticos de derecha, ¿no? ¿Ellos son los enemigos del Perú? ¿O no es así, mis hermanos? ¡Sí! Entonces, entonces, eso es lo que pretenden ellos. Cuando han cuestionado a un presidente, a los presidentes anteriores, ladrones, a sagastia, corruptos, con ellos y se arrodillaban, se bajaban los pantalones. Entonces, señores, ya, hay que entender que esto no solamente es querer cortar en la cabeza al profesor Pedro Castillo, sino que esto también es un acto de discriminación, porque esta prensa no está tratando de la misma manera al profesor como los trató a los presidentes predecesores, digámosle así. Es una prensa racista, no cumple la función que tiene que cumplir desde hace rato. Por eso, presidente, presidente, si es que tú fueses corrupto, puede darse, ¿sí? Puede darse que el presidente sea corrupto en algún momento, le puede tentar, le puede picar la mano de verdad, o creen de que todo es perfecto. No, señores, el presidente podría ser corrupto en algún momento, puede fallarle al pueblo, ¿es verdad? Pero mientras no, mientras no, todos son indicios, todos son supuestos, todos son, podrían, habría, o sea, todo es eso. Y sin pruebas. no hay pruebas contundentes, cuando las haya, ahí será. Hasta el momento han salido audios, no del presidente, pidiendo dinero, no, no ha salido audios del presidente, yo estoy esperando esos audios que se indiquen con la voz del presidente, yo estoy esperando eso, pero no. ¿y de quiénes han salido audios? De Nano Guerra García, salió de Maricarmen Alba, de Marta Moyano, de Philibater, de Montoya, diciendo que el pueblo no existe, ¿no es cierto? De ellos han salido audios, pero nadie dice nada, todo está bien con ellos. Entonces, eso debemos de comprender, ¿ya? Hay que comprender eso, no ha salido nada contundente, del profesor Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero esto me lleva a una reflexión también, ¿no? Es probable que sea corrupto, pero también es probable que sus asesores, sus sobrinos, e incluso su misma cuñada, sí sean corruptos, ¿no es cierto? Y de que también es probable que estén jugando en espaldas del profesor. Puede darse eso, ¿no es cierto? O sea, no hay que pensar también de que su entorno es tranquilo, no, 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 no hay que confundirnos con eso, ¿ya? No hay que ser demasiado bribones, tampoco en ese aspecto. Lo de la cuñada, ¿no? Del profesor, ¿ya? Están tratando de significarle el delito de tráfico de influencias y colusión. Miren, señores, están hasta las huevas, discúlpenme, eso no es colusión, y mucho menos tráfico de influencias, ¿ya? Para el tráfico de influencias, que está en el 400 del código penal, ¿ya? Requiere la dádiva, ¿no? Requiere el petitorio, el regalo, el dinero, ¿no? Lo que la persona le va a dar por la supuesta obra. Y ese video no se ve eso. El tema de la colusión ya trata cuando se habla del proceso de contratación estatal como marca la ley de contrataciones del Estado. Y ahí no está en el proceso de ley de contrataciones del Estado. Está en una asamblea que hablan, yo he visto que están hablando de un empadronamiento, ¿no? Que tienen que empadronar a personas, censar a personas, ¿no? Sí, y además de eso, ya he visto de que el alcalde de esa ciudad, de esa región, ¿ya? Ha dicho claramente de que él ha gestionado ya previamente eso. Entonces, hay probabilidades de que esto no sea como la prensa lo dice. De que hay una persecución política definitivamente. Hay persecución política, pero el presidente dentro de todo está yendo a declarar a la fiscalía. ¿O se escapó el presidente? ¿Pidió asilo en una embajada del presidente? ¿Se metió un tiro en la cabeza del presidente? ¿Cómo fuimos la revolución de Japón? ¿Qué se pasó? ¿Se escapó? ¿Está no ha ido el presidente? Eso no está sucediendo. Al contrario, este presidente está dando el ejemplo a los que no se presentaron en sus investigaciones, se metieron su tiro en la cabeza, ¿no? Se escaparon de otro país a pedir asilo político con la embajada. Esos son los hechos que hay. Por eso, y por eso no quiere decir que yo sea lo hallajero de nadie. Porque yo no defiendo tampoco a Castillo. Lo que sí defiendo es el programa de gobierno que involucra el desarrollo del campesinado, ingresa a las universidades, política asistencial. Eso es lo que defendemos aquí desde la obra popular. No defendemos otras cosas, hermanos. Y el cambio, lo más importante, el cambio de la constitución, porque el presidente no puede hacer nada, hermanos, mientras que esta constitución no se pueda cambiar. El presidente no puede hacer absolutamente nada. ¿Cuántos proyectos de ley están siendo negados por este Congreso? 32. Y dale, caramba, señores. Bueno, estamos en una plaza pública. No ha mandado, no ha mandado. No ha mandado ese ovegón. Estamos en una plaza pública, señores. Así es. Hermanos, ya, como les decía, ya me hicieron perder la liberación estos señores. Miren, cuando cuando dale, hermanos, dale, dale. aquí estábamos en los proyectos de ley, ¿no? Se han archivado ya, 28 proyectos de ley que hay en un trabajo, pero son más. Yo he revisado, claro, yo he revisado ese artículo que tenía que es muy interesante, que es muy interesante, es muy interesante, pero, ¿saben cuál es uno de los más importantes para mí? El tema de la leche de gloria. Este proyecto de ley fue archivado para favorecer netamente al grupo gloria. y el grupo gloria forma parte de los grupos de poder económico, ¿no es cierto? Porque si se pedía que la leche gloria deba ser elaborada con leche netamente de vaca, quería decir que no estaba siendo elaborada con leche netamente de vaca, estaba siendo elaborada con qué basura, sabe Dios? Con transgénicos, con comida transgénica. Eso fue archivado, ¿por quién? Por Patricia Chick y Lina, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, si tenemos a una prensa basura, ¿ya? Que se está, que está mal informando desde que amanece hasta que anochece, y tenemos a un pueblo, ¿ya? Porque varios amigos, varios conocidos, que tienen un discurso más agresivo que el mío, ¿ya? Altamente agresivos, que yo podría llamarlos radicales, ya están diciendo que sí, el presidente es corrupto, mira, no te das cuenta, mire, tienen que entender, hermanos, que esta prensa es altamente poderosa, que engaña inclusive a los profesionales más calificados, grandes empresarios, no crea que porque son profesionales y empresarios la prensa no te va a engañar, porque igual te engaña, hermano. Entonces, la cosa está algo dividida porque hay hermanos que ya están volteándose como una media. No, hermanos, sugerencias, sugerencias. Si es que estás viendo mucha televisión, basura, mucha prensa mentirosa, restríngela un tiempo. Métete a tu baño, mírate a tu espejo, y dite a ti mismo, ¿realmente esta prensa me dice la verdad? Haz eso. Posteriormente, confía en tu sentido crítico, en tu sentido de análisis. Confía en eso, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el mundo del pueblo! ¿Alguna pregunta por ahí, hermanos? Vente Augusto de Congas, el historiador. El 28 de julio... ¡Viva el Perú!